Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Anceli, soy Head de Research de IOLI Invertido Online y en esta ocasión les quiero hablar de cómo optimizar y cómo lograr potenciar el aguinaldo, un ingreso extra que tenemos en diciembre, que si uno lo puede ahorrar, bueno, hay algunas alternativas muy interesantes para potenciarlo. En primer lugar, lo que tenemos que tener presente es qué queremos hacer con el aguinaldo y acá les traemos tres puntos importantes para empezar. Primero, una puede ser, bueno, necesito el aguinaldo para irme de vacaciones dentro de algunos meses, para en marzo afrontar gastos extras con el tema del colegio de los chicos, los que son padres, o para llegar hasta el próximo aguinaldo. En el mes de junio, bueno, acá me parece que la clave es cómo protegerse de la inflación, ¿no? El aguinaldo tratar de invertirlo en algo que me proteja la inflación, ya que todos esos gastos que yo le nombré son en pesos y aumentan con la inflación. La otra alternativa podría ser, bueno, mira, yo no necesito el aguinaldo de acá un año, estoy armando un fondo, quiero que sean dólares y, digamos, es para tener alguna inversión el día de mañana, pero quiero un riesgo bajo. Bueno, acá hay que ver cómo ganarle al dólar, ¿no? Acá nuestro objetivo es ganarle al dólar, ¿no? Digamos, porque ya cuando uno habla más de un año, el objetivo de todos los argentinos es ganarle al dólar. Y después, si uno está juntando el aguinaldo para cinco, seis, una inversión ya a muy largo plazo, armarse una jubilación, comprarse una casa, bueno, acá hay que potenciarlo, digamos. Ya no es solo ganarle al dólar, sino hay que potenciarlo y hay que tomar inversiones más interesantes con un poco más de riesgo, pero tampoco un riesgo exagerado. Entonces, vamos al primer punto, ¿no? ¿Cómo protegerse contra la inflación? Bueno, acá le traemos dos alternativas. Una, ambas alternativas, primero, son bonos. Uno es un bono y otro es un fondo común inversión. Un fondo común inversión, recuerden que es una inversión donde uno suscribe, es la palabra suscribir, o sea, aporta fondos para que lo invierta un tercero. Y, generalmente, este tipo de fondos que estamos recomendando son fondos que invierten en instrumentos que ajustan por inflación. Tanto el bono dual, que es TDJ23, como este fondo común inversión, ADCAD Wise Capital Grow, que es ADWCPA, después pueden ver acá los tickers. Los tickers son los símbolos que uno escribe para poderlos comprarlos o venderlos después si uno lo tiene. Son instrumentos que ajustan por inflación. El bono dual es un bono que vence en junio del 2023. Es un bono que tiene una característica especial que no solo ajusta por inflación, sino que paga lo mayor entre inflación y devaluación. Con lo cual, no solo nos permite cubrirnos con la inflación, que es un dato importante, sino que si llega a haber una devaluación fuerte, también nos protege. Entonces, tiene este efecto doble que justamente le da valor. Hoy rinde inflación más 7%, con lo cual, si uno está invirtiendo para obtener, digamos, pensando en una inflación que se estima el año que viene un 100%, digamos, de acá a un año 100% más 7 puntos más de inflación. Entonces, es un rendimiento muy interesante y, como les digo, protege contra la inflación. Si uno quiere llegar, digamos, este ahorro, tenerlo para llegar al próximo aguinaldo, uno sabe que va a estar invirtiendo en algo que le va a permitir mantener su valor contra la inflación. El otro instrumento es un fondo, es un poco más sencillo. Acá, digamos, uno se olvida en qué comprar, directamente elige este fondo y hay un tercero, un fondo, un gestor de fondos que lo invierte por nosotros. Acá, la característica que tiene este fondo es que no tiene plazo, sino que uno puede rescatar lo que se llama, básicamente, volver a recuperar el dinero y, en 48 horas, tener los fondos. Entonces, tiene la ventaja de proteger con la inflación y disponer la liquidez inmediata. Y estas alternativas, en ambos casos, le ganan al plazo fijo, que es la otra alternativa que suele mirar un inversor. Pero, con la ventaja de un plazo fijo, tenés que esperar 30, 60, 90 días. Y acá, en ambos casos, podés disponer la plata inmediatamente. Bueno, esa es la primera idea de inversión. Entonces, acá, estos dos consejos que yo le doy es protegerse contra la inflación pensando que voy a hacer un gasto de vacaciones dentro de 3, 4 meses, colegio de los chicos para marzo o llegar al próximo aguinaldo. Después, como les decía, tenemos ya una inversión más, pensando de acá, un poquito más de 6 meses y no más a un año. Dicen, mira, yo quiero ahorrar en algo en dólares. Muchos de los argentinos compran dólares. Sin embargo, eso es una mala inversión. No por el dólar en sí, sino porque los dólares que compramos y atesoramos, ya sea en el colchón, en una caja de ahorro, en una caja de seguridad, pierde valor ya que hay inflación en dólares. Estados Unidos este año va a terminar con inflación posiblemente muy cercana al 7%, que es inflación más alta en 40 años, llegó a estar cercana al 9%. Entonces, fíjense que uno piensa que la inflación es solo argentina y la inflación es mundial. Digamos, los dólares que tenemos de acá a un año pierden entre 5 y 10% del valor. Entonces, uno puede comprar menos bienes, con lo cual no es una buena idea tener los dólares sin invertir. Y acá lo que le traemos es una inversión muy simple, que es una ON. Una ON es como un bono, como un bono del tesoro, nada más que lo emite una empresa. Es en dólares, pero lo podemos comprar en pesos. Esta ON Telecom 2025 rinde alrededor del 9%, paga en dólares, amortiza antes del 2025, lo que dice que yo recupero el capital antes del 2025 en cuatro cuotas. O sea, ya a partir del 2023 empieza a pagar las cuotas. Y tiene la ventaja esto, yo compro en pesos, pero la inversión me lo devuelve en dólares. Así que, otra idea muy interesante, muy simple. Ahora les voy a mostrar más adelante cómo comprar estos instrumentos. Y acá, digo, la clave es eso. Digamos, yo quiero ganar el dólar, pero no quiero tener una caja ahorro o en el colchón, porque se desvaloriza. Acá tengo una inversión que me da una renta de cercana al 9%. Entonces, fíjense que inclusive le gana la inflación de Estados Unidos. Y si la inflación de Estados Unidos va a bajar, como se espera en los próximos años, uno inclusive obtiene una renta real interesante. Y la última inversión es más pensando en una inversión ya más de un año, donde no solo busco ganarle al dólar. O sea, estas son inversiones que posiblemente le ganen al dólar. Pero lo que busco es potenciar, aumentarla. Y acá vamos a acciones. Las acciones son básicamente participación de empresas. Y acá tenemos tres ideas que pueden elegir. Una individual o las tres en simultáneo. Que son, una, digamos, es una empresa más que conocida, Google. Todos usamos Google. De hecho, estamos acá en YouTube, que es una empresa de Google. Google es una empresa tecnológica de vanguardia. Es una empresa tecnológica que ha tenido retornos excelentes. Sin embargo, en este año no fue el mejor año. En general, para el mercado norteamericano no fue muy buena. Y esto lo pone en una situación de empresa barata. No, digamos, si estas son oportunidades muy difíciles de encontrar. No, porque estas son empresas que generalmente suelen crecer año a año. Y sin embargo, este año ha tenido una caída importante. Pero esto no es un problema, porque es una empresa que gana plata. Tiene caja, o sea, tiene liquidez. Tiene inversiones en un montón. Tiene inversiones en inteligencia artificial. Bueno, ni hablar en internet. Digamos, tiene los principales servicios de internet. Con lo cual, uno acá está invirtiendo en el futuro, digamos. Con lo cual, Google nos parece una acción que si uno está pensando en un par de años, hay que tener en la cartera. Y encima, estos son CDRs que los puedo comprar en pesos y que me protegen contra el dólar. Después tengo una inversión que es un fondo que se llama SPY. Es SPI. Que invierte en las 500 acciones más importantes de Estados Unidos que se representan a través del índice de S&P 500. Acá lo mismo. Digamos, este año ha sido muy malo para el mercado norteamericano. Hay acciones como Apple, bueno, Google que ya lo nombré. Microsoft, Amazon, Tesla. Empresas más tradicionales como Coca-Cola. Digamos, muchas empresas que han sido castigadas. Han tenido caída de sus precios. Con lo cual, esto lo deja en un punto muy interesante de evaluaciones. Y si uno no quiere invertir en una empresa particular, como el caso anterior, tenemos el S&P 500 que, poniendo SPY, uno invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y por último, para potenciar nuestras inversiones, recuerden que acá estamos hablando, no el aguinaldo lo necesito dentro de seis meses ni dentro de un año. Estamos hablando de un aguinaldo que lo estoy armando un fondo para jubilación, para comprarme una casa. Bueno, la tercera alternativa que me parece que no puede faltar es invertir en las acciones argentinas. El Fondo Común de Inversión Premier Renta Variable es un fondo, como el que les hablaba anteriormente, pero que acá invierte en las principales acciones argentinas, como YPF, Pampa Energía, Transportargas del Sur, Ternium, Aluar, Bancos, Loma Negra, digamos, muchas empresas, las más grandes en Argentina, este fondo, en vez de andar comprando las acciones individualmente, directamente elijo el fondo y compra las acciones por mí. Así que otra interesante idea y por qué creemos. Bueno, primero este fondo viene rendiendo casi 90% en el año hasta el mes de noviembre, con lo cual le gana a la inflación y al dólar y porque entendemos que las acciones argentinas también están muy subvaluadas. Si bien el 2021 y 2022 fue buen año para las acciones argentinas, todavía los valores están muy por debajo de lo que son niveles promedio y ni hablar de máximos históricos que tuvimos en el 2018, pero sin irnos a esos niveles muy altos, solamente con recuperar valores normales, estamos hablando de inversiones que en un par de años deberían dar retornos entre 30 y 50% en dólares. Entonces, me parece que una cartera que uno quiere potenciar para una jubilación, para comprarse una casa o para armar un ahorro, no para dentro de un año, sino para dos o tres años, sin duda tiene que tener este combo, Google, Spy y Premier Renta Variable. Así que tres ideas muy simples, ahora les voy a contar cómo invertirlas, porque las ideas ya están, ya sabemos cómo invertir si quiero ahorrar para dentro de algunos meses y acá me tengo que proteger la inflación. Ya les dije cómo ahorrar para tener una inversión en dólares y cómo ahorrar pensando en largo plazo. Ahora, la pregunta que siempre tiene ustedes cuando ven este video, digo, bueno, Maxi, ¿cómo hago? Digamos, listo, ya me diste la idea. Bueno, ¿cómo? Bueno, entras a la plataforma de Invertir Online, pones invertironline.com, tenés que ser cliente, si no sos cliente es muy simple, te podés, digamos, hacer cliente en muy pocos pasos, directamente, digamos, inmediatamente. Y lo que tenés que hacer es, en un buscador como el de Google, escribir, por ejemplo, si son las alternativas fondos común inversión, que son las dos que le conté, el fondo, el Premier Renta Variable y el DatCap, bueno, escriben el nombre que se llama ticker símbolo, que es el que está acá, A, D, B, Larga, W, C, P, A, o P, R, T, A, B, A, B, Larga, lo escriben así, tal cual como está acá, si no pueden ver el video o en el informe que le vamos a dejar, también están, ponen y les va a decir un botón suscribir. Clique en suscribir, les pide nada más el monto y confirmar, y la contraseña, por supuesto. Y listo, ya ponen el monto que quieren, los montos son muy bajos, a partir de 5 pesos uno puede suscribir en estos fondos, o sea que fíjense que hasta pueden probar a ver qué pasa, y ya están invirtiendo en una inversión que le protege la inflación o para potenciar el futuro. Y en el caso de acciones o bonos, como el bono dual, el TDJ23, la ON Telecom, TLC5O, o las acciones Google o SPY, bueno, hay pasos muy similares, nada más que escriben el símbolo, acá en vez de suscribir, les pide comprar, pone el monto comprar, le ponen qué monto quieren comprar, acá también los montos suelen ser bajos, desde mil pesos uno puede suscribir, algunas acciones mucho bajos por 500 pesos, uno le pone el monto, pone precio de mercado, confirmar, les va a pedir contraseña, siempre se pide por seguridad, y listo, se opera y inmediatamente ya están invirtiendo. Entonces se arman una cartera muy simple, pueden invertir en una opción, si quieren el aguinaldo pueden dividirla en dos, dice, bueno, una parte en inflación y otra parte en potenciar el futuro, pero bueno, con estos simples pasos pueden suscribir y estar invirtiendo. Así que bueno, esperemos que les sirvan, el aguinaldo es una excelente noticia, nos permite generar un ahorro extra, pero tenemos el desafío de cómo invertirlo, bueno, y acá en Yo le invertí en online, le hemos contado cómo hacerlo, pueden ver el informe que está abajo del video, cliquean en el informe y ahí tienen, le explicamos un poquito más por qué lo elegimos, tienen inclusive un botón para cliquear y directamente lo lleva a operar para los clientes, y por supuesto le pedimos que nos den sus comentarios, su feedback nos sirve para otros videos y otros informes de estas inversiones simples pensando en problemas concretos, ¿Qué hago con el aguinaldo? Bueno, desde Yo le invertí en online te contamos. Bueno, muchísimas gracias y lo esperamos en una próxima ocasión.